Música Tu nombre y tu cheque más grande Jaime González, 70 mil pesos Fidelia Ruiz, 80 Bernarda Polo, 106 mil pesos María de la Luz, preciado, más de 100 mil pesos Carmina Fuentes, 35 mil pesos Ariana Márquez, 103 mil pesos Claudia Elizabeth Rayas, 80 mil pesos Beatriz Ruiz, 47 mil Carmen Brambila, 140 mil pesos Mayra Minjara, 55 mil pesos Lupita Ramírez, 58 mil Doralicia Mesa, 75 mil Marco Antonio Cárdenas, 146 mil Miguel Paita, 75 mil pesos Norma Santos, 86 mil Marcela Rubio, 130 mil pesos Pío Chávez, 106 mil pesos Jorge Chávez, 110 mil Patricia Reyes de Aguascalientes, 89 mil pesos Andrea Carmona de Puerto Vallarta, 75 mil Alberto García López de Guadalajara, 80 mil pesos Octavio López de Aguascalientes, 50 mil pesos Ricardo Munro, más de 100 mil pesos Alejandro Alcázar, 64 mil pesos David Franco, 117 mil pesos José Manuel Medina, 120 mil pesos Efraín Martínez Cruz de Coatzacoalco, 67 mil Araceli Cermeño, 75 mil 500 María de Jesús Sánchez, 78 mil 900 Jorge Schroeder del DF, 55 mil Carlos Iturriaga, 120 mil Pati García, 89 mil Silvana Magín de Huatuzco, Veracruz, 98 mil pesos Don Alicia Zatarain, 139 mil pesos Víctor Tort, 90 mil 500 Claudio de Aquino, 115 mil Octavio Valdés, 90 mil pesos Cipriano Pérez, 180 mil Roberto Ríos, 50 mil Sofía Sarmiento, 60 mil Gerardo Pérez, 80 mil Alaceli Carrillo, 120 mil Tania Rosa, 67 mil Fabiola Millán, 92 mil 400 Andrea Medrano, 108 Juan Navarro, 86 mil Eduardo Vázquez, 195 mil Blanca Fernández, del Distrito Federal En tres meses, 118 mil Javier Godínez, del Estado de México Más de 100 mil Juan Manuel Lagunes, Coatzacoalcos, 93 mil 196 Arelia Maya, de Tuxla Gutiérrez, 138 mil Ángel Ramos, de Coatzacoalcos, 98 mil 300 Elía Leyva Gutiérrez, más de 100 mil